hola qué tal amigos cómo estamos hoy estamos en un nuevo vídeo en el cual voy a dar la review de dragon ball super capítulo 42 en este caso al iniciar bulma va a dar una fiesta una comelona como siempre para festejar que el universo 7 ganó el torneo universal invitan a wish y a bills y no quieren que monaca vaya porque tienen un culto lo de lo que es la verdad sobre monaca nuestro a nuestro protagonista dice que se los tiene oculto para que ve que tengo que se motivan a ser más fuertes y wii sigue diciendo que mejor que diga la verdad no en este caso dice que es mejor decirle que monaca no pudo ir por su trabajo goku lo vemos en el sembradío como lo vimos en los primeros capítulos y entonces está ahí durmiendo ya van a hacer la comelón no sé qué y y vegeta dice que espérate tiene que llegar primero vil acaso olvidar lo que sucedió en tu fiesta de cumpleaños entonces bulma ya se encargó de darle toda la comida posible a magic book en este caso jaco pidió unos postres una cosa así unos postres espaciales y viene entregando a los ejércimos monaca una parte muy chistosa en este caso llega mister satán con un disfraz igualito a él pero un poco más grande recordándole que supuestamente él iba a hacer la nueva imagen de su de su gimnasio en este caso le pulmán le dice que ya que se había venido para la fiesta y él dice cuál fiesta y entonces bueno llega de tron se lo golpea y sale llorando en ese caso llega bills y ve que que está aquí que está en la tierra y le preguntaba por qué no le dijiste que viniera y no sé qué entonces por obvias razones todo el mundo pensó que una caerá débil y entonces forma se lo dijo a bills y bills no lo pudo seguir ocultando más como goku no estaba presente dice que es mejor que goku no lo sepa en ese momento justamente aparece goku luego al ver a monaca y le dice que vamos a pelear más pelear y mil le dice que te pasa en la camina de ropa y no sé qué es una parte que bueno siempre mil llevando la batuta con lo que se refiere goku si fuera por goku bueno mil le dieron una caliza en este caso se va bulma le dice algo que dice está bien que un dios mienta y bueno ahí como que buscan de de tener un poco más de tiempo para ver qué van a hacer en este caso dice que los demás dioses destructores también son malvados no sabemos qué pueda pasar con la tierra así que mejor que goku siga siendo más fuerte entonces a goten se le ocurre una manera para que bill se disfrace con el disfraz que le había que había traído mister satán en este caso allí goku lo tomó toma de la mano a monaca chao lo detiene y goe grilín usa el kayo ken para darle tiempo a bils de pensar que que va a ser y a la final se bueno se disfraza dice que terminará con esto de una vez vuelo un poco alejado y bils empieza dándole puño a a bils y osea bils contra goku y entonces empieza una pelea que la verdad me gustó el en este caso el traje se iba rompiendo con cada golpe una parte como que le da una patada por la espalda y se le abre la parte de atrás que parece ser la cola vegeta y picoro interviene para tapar esto pero pils se resuelve rápido y los avienta para para un lado ellos queriendo darse dar a entender que están hipnotizados y bueno en este caso siguieron peleando una pelea muy ética según wii dice que está emocionado con pelear con coco y bueno creo que faltó un poquito más de esta pelea para decir que fue un episodio es súper excelente en este caso wii es para la pelea para que no destruyan la tierra y bueno pasan alguna serie de cosas que se dieron entender fácilmente por lo menos de que monaca es una falsedad pero bueno con lo inocente que es goku el pensó que hay un monaca pequeño un monaca grande y el cree que se separa como majin bug bueno una parte digamos muy tonta siempre goku pensando como niño y siempre hay un metiche en toda cosa en este caso fue yancha bueno chicos en este caso este es la final de mi review espero que les haya gustado para valorar los 2 le doy un 8 porque creo que debieron darle un poquito más a la pelea en los dibujos estaban bien todo excelente hubieron unos errores en traducción que pusieron monaca con c y al parecer es monaca con k siempre ha sido con k otra cosa que no me gustó fue que creo que a goku lo pusieron más tonto de lo normal algo que bueno no me pareció para nada ya que él es el el guerrero más fuerte del universo por dios el universo 7 entonces me creo que no se debía ponerlo tan tan tontito no y bueno chicos y como les digo hasta el final del vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like y compartirlo para que más personas pueda ver mis vídeos síganme en mis redes sociales en facebook síganme en twitter para que estén pendiente el canal un saludito hasta la próxima chao